Cristiano Ronaldo y Juventus debieron esperar más de 300 minutos para celebrar un gol del luso pero este finalmente llegó y por partida doble porque con dos tantos suyos, los primeros oficiales desde que cambió Madrid por Turín, España por Italia, la Beccia Signora le ganó 2-1 a Sassuolo por la cuarta fecha de la Liga de Italia. La racha de minutos de CR7 sin marcar en la Juve se extendió por 319 minutos hasta que hoy capturó un rebote en el área chica y anotó con simpleza su primer tanto en el minuto 49 de partido. Antes lo había intentado, aunque sin éxito, ante Parma, Lazio y Chievo Verona. La derrota frena entonces el buen momento que protagonizaba el equipo de Roberto de Cervi. Los Neroverdi se ubican en la tercera posición de la serie por debajo de Juventus y la Napoli, con 7 puntos de 9 posibles, aunque podría ser superado en esa plaza por Sampdoria, que tiene un partido pendiente.